Señor, cuenta el día de ayer que tuvimos una contingencia, una lluvia que intensivamente tuvimos y tuvimos que suspender el espectáculo. Ayer teníamos programado a Capaz de la Sierra, desafortunadamente por cuestiones de clima se tuvimos que suspender. Queremos comentar que esa fecha no se cancela, el programa para el jueves. Entonces, logramos hablar con los artistas y tuvieron de acuerdo, conscientes de la situación del día de ayer y el día jueves, de nueva cuenta en el teatro, lo tenemos programado Artista Nacional y ellos se van a presentar. Queremos comentar que el día de ayer tuvimos realmente un saldo blanco, no tuvimos como en algunos, no se estuvo manejando, que niños extraviados, no tenemos reporte ni de heridos, ni de niños extraviados, y de gente mojada, claro, pero las presiones de emergencia que se tenían contempladas, las puertas se pusieron abiertas inmediatamente que empezó la contingencia, se abrieron las puertas y bueno, sí hubo gente, repito, mojada, pero exclusivamente ese fue el tema. Fuera de eso tuvimos tres bolos que con el viento tuvieron ahí alguna inclinación, un estacionamiento interno del personal, de la ciudad y de los expositores y el minunado, ahorita ya se está rompeando el agua, charcos varios, pero en la explanada, en lo que es la plaza, realmente no tuvimos ninguna contingencia. Podemos decir que el saldo, hasta ahorita, hoy abrimos igual que siempre a las cuatro, es muy inconveniente, todas las zonas van a estar abiertas, no tenemos ningún problema. El tema de la luz, ayer inmediatamente cuando tuvimos que se cortó el aguacero, se cortó inmediatamente todo, pero sin dejar oscura la plaza, se dieron cuentos y alguien se cortó por ahí. Tuvimos iluminación, pero sin ningún riesgo de que tuviéramos algún corto, alguna situación de emergencia, todo eso estaba planeado perfectamente, fue una prueba de fuego para nosotros, porque realmente habíamos comentado, si tuviéramos alguna situación de avanceo de emergencia, ¿qué íbamos a hacer pues? Pues ayer nos vimos a la pared de balbar hoy en la mañana y no subimos ninguna situación que lamentaba. En este reporte, ¿qué pudieron matar? Oye, profesor, ella dice que va a haber el próximo de lluvia, mañana se va a haber el próximo. Ella dice, profesor, sí, para que no pase lo de lluvia. Bueno, vamos a abrir, pero definitivamente tenemos la advertencia de que pudiera haber lluvia. Como se dieron cuenta, tuvimos todas las medidas necesarias funcionarios, funcionarios. La gente, bueno, pues estaba advertida de que pudiera haber lluvia, pero nosotros vamos a abrir. Lo que pasaría es que si tuviéramos una situación como la de hoy, bueno, contemos el espectáculo y bueno, pues se cierra. Y mañana si tenemos lluvia, pues ayer lo mismo abriremos. Pero estamos preparados para cualquier... ¿Qué reconoce, si pagaron su boleto, si es el de la venta o... Los que pagaron el boleto del día de ayer, los vamos a poder recibir con el boleto del día jueves. Y si fuera el clima secretario, ¿no sería hasta el 2 de noviembre? Lo estamos evaluando, es decir, es un tema que tenemos que reconsiderar. Ahorita, por lo pronto, las fechas es 2 de noviembre, pero no descansamos de que pudiéramos tener más días para recuperar los días que se están previendo. Si perdiéramos este día o mañana, pues lo daríamos para recuperar este día de hoy. En asistencia, ¿cómo va? Bien. Bien, desea. Números. En el primer diciembre, sábado, 50 mil personas. Deyer domingo, bueno, cuando se suspendió, teníamos alrededor de 4 mil 500 personas ya ingresando. Con mucha gente que pagó boleto y que ya me entró con la contingencia. Entonces, pues ya realmente no pudimos evaluar exactamente qué cantidad de gente estábamos. Pero ayer pintaba que iba a ser uno de los jueves y chiquillas. Afortunadamente, la contingencia nos sentía que la que no tuviera. En cuanto al funcionamiento del estacionamiento, de los aviones... Gracias. Gracias.